Los temas salen porque, a veces porque oigo cosas sobre la vida de los niños digo, oiga, pero ese chino sí que es bacano, parece un superhéroe o porque escucho que los niños les encanta oír canciones sobre la naturaleza y porque además somos ecologistas y creemos que hay que cuidar el medio ambiente y acabar con todo lo que daña en el medio ambiente y otras veces salen canciones como porque está lloviendo y digo, oiga, nadie le escribe canciones para niños a la lluvia y la lluvia es una de las cosas que más les gusta a los niños entonces ahí salen como canciones que hablan de cosas distintas a lo que siempre hablan y siempre queremos hacer unas canciones que no sean tan, tan, tan sencillas como para que los niños digan, oiga, pero nos creen bobos sino que siempre queremos hacer unas canciones que son un poquito más complejas porque los niños son profundos y tienen una cantidad de cosas en el alma y en el corazón es que es lo más bonito de las canciones, yo creo que con la cercanía que ha tenido Andrés y bueno, yo también, con los niños en nuestros trabajos que hemos tenido es muy fácil estar en conexión con ellos y escucharlos, cuáles son los intereses cuáles son las preguntas que tienen porque aunque ustedes no saben, nosotros dos somos profesores entonces todo el tiempo, desde que sale el sol hasta que nos toca salir por la tarde del colegio estamos hablando con niños esta es la pandilla, monstruófica maravilla tiene risa de monstruo y por dentro el alma le brilla ¡Gracias! ¡Gracias!